Mírame a ti, ¿quién eras? Mírame a ti, ¿qué me quieras? Porque no puedo estar con mi amor sin ver si me danos sobre mi pelo Presentar con lo que no se traigo, pensar con lo que me da en tus labios Porque me necesito con mi alegría, forma parte de mí Tengo por amor en mi corazón, un tanto que es mi vida para ti En su voz del viento no llenó, en su voz del tiempo no pudo borrar Canta por amor, en su corazón, un tanto que es mi vida para ti En su voz del viento no llenó, en su voz del tiempo no pudo borrar